Continuamos con los resúmenes de la Reverso y esta vez empezaremos a sacar todas las temporadas que han acabado este año, así que con ustedes, la séptima temporada de Flash. La sexta temporada no pudo tener su final, así que los tres primeros capítulos de la séptima temporada es el cierre del Arco de Eva. En la temporada pasada, Iris aún sigue atrapada en el Mirroverso y Flash poco a poco está perdiendo toda su velocidad. Barry intenta guardar toda la velocidad posible, pero aún así, con lo poco que le queda, aún está tratando de capturar a Eva. Eva, actualmente, con Carver muerto, está tratando de robar toda la tecnología posible de agujero negro. Mientras tanto, Chester con Nash buscan la manera de que Barry recupere su velocidad construyendo una fuerza de velocidad artificial, pero a pesar de sus esfuerzos, no hay nada que pueda alimentar la energía de este artefacto. Para la sorpresa de todos, dentro de Nash están todos los Wells, incluyendo HR. Ellos le dicen a Nash que la única forma de cargar la fuerza de la velocidad artificial es con todas las partículas multiversales que están dentro de él. En otras palabras, para que Flash recupere su velocidad, todos los Wells deben morir, incluyendo Nash. Nash trata de buscar otras opciones para que Flash recupere su velocidad, pero la única forma de que Flash derrote a Eva es con su sacrificio. Así que Nash decide sacrificarse para que Barry recupere su velocidad. Todos los Wells que hemos conocido como Sherlock, HR y Harry se despiden de Barry y con un corre, Barry, corre, Flash recupera su velocidad. Pero ahora el equipo ya no cuenta con un Harrison Wells. La nueva velocidad de Barry le da un nuevo poder que es tener una cognición aumentada. En otras palabras, puede prever lo que sea. Gracias a este poder, Barry descubre la manera de poder sacar a Iris, Camilla y a Sing del miroverso. Lo único que necesita es absorber partículas de Eva. Con la ayuda de Frost, logran conseguir las partículas, pero aquí nos damos cuenta que los nuevos poderes de Barry lo vuelven frío y sin sentimientos, ya que permite que Eva ataque a Frost. Las cosas se complican ya que Barry se da cuenta que solamente tiene dos opciones, salvar a Iris o salvar a Sing y a Camilla. Barry no le dice nada al equipo y toma la decisión de salvar a Iris. El equipo se entera de esto, así que piensan detener a Barry y esto es bastante alucinante, ya que Frost inyecta velocidad X para poder enfrentar a Barry. Los dos tienen una pelea a super velocidad, pero lamentablemente Barry derrota a todos sus compañeros. Salva a Iris, pero al hacerlo, Iris se siente muy mal por haber estado mucho tiempo en el miroverso. Barry se da cuenta de todo lo que ha hecho y que es la culpa de la fuerza de velocidad artificial, así que decide destruir la máquina. Para la sorpresa de todos, un personaje creíamos que había muerto regresa y este es Harrison Wells, el original de Tierra 1. Este Wells tiene la habilidad de viajar en el tiempo y visita a Barry para poder ayudar contra la pelea de Ava y le dice que el amor es la clave para poder vencer. Ava, por otro lado, empieza a convertir a todo el mundo en clones espejo, ya que recordemos que ella también es un clon. Por eso Barry decide volver a intentar prender la fuerza de velocidad artificial y aquí lanzan una explicación bastante extraña, ya que dicen que dentro del cuerpo de Iris hay una parte de la fuerza de velocidad y ella podría ser capaz de activar la máquina sin que Barry se convierta en una persona fría. Con la ayuda de Harrison Wells logran activar la máquina y ahora sí Barry con sus amigos están listos para la batalla final contra Ava. La pelea termina de la peor forma posible ya que Iris aparece para decirle a Ava que ya no sea mala, y ella acepta y así con el poder del amor y el guión logran vencer a Ava de una vez por todas. Este arco termina con Harrison Wells viajando en el tiempo para pasar sus días junto a su esposa. Ralph deja la serie debido a que fue despedido y al conseguir que la fuerza de velocidad funcione parece que crearon otras cosas. En esta temporada tendremos el regreso de Nora, la fuerza de la velocidad. Aquí nos enteraremos que al devolverle los poderes de Barry revivieron a la fuerza de la velocidad y también crearon otras tres fuerzas, y estas son Fuerza, ella controla la Strange Force y ella es una criatura gigante con una fuerza descomunal. Tenemos a Psyche, él controla la Sage Force y él es capaz de mostrarle sus más grandes miedos a sus oponentes. Y por último Dion, él controla la Steel Force y él es capaz de viajar en el tiempo. Nora está preocupada ya que estas nuevas fuerzas están en busca de ella, así que Barry ayudará a Nora a detener a este nuevo enemigo. Hay una historia secundaria de Caitlyn, ya que cuando peleó contra Eva, uno de sus ataques ocasionó de que Caitlyn y Frost se separen. Ahora las dos tienen su vida de manera independiente. Mientras tanto en la policía conoceremos a Kristen Kramer, ella odia a los metahumanos y está en busca de nada más y nada menos de Frost. Por mucho que el equipo intenta ayudar a Frost, ella decide entregarse por todos los crímenes que ha cometido, cuando fue Killer Frost. Se lleva a cabo un juicio contra Frost, donde su castigo será recibir la cura metahumana. Para la sorpresa de todos y del equipo, Frost no quiere la cura debido a que no quiere perder su identidad, así que Frost se va a la prisión. Barry sigue ayudando a Nora con el tema de las fuerzas y la primera persona que encuentra es Alexa Rivera. Ella es fuerza pero no es consciente cuando se transforma, así que Barry decide ayudarla para ver si es capaz de controlar la Stretch Force. Pero Nora tiene miedo de morir, así que decide matar a Alexa. Barry intenta detenerla pero lamentablemente Alexa es asesinada por la Fuerza de la Velocidad, ya que en esta parte de la historia parece que la villana es la misma Nora, ya que quiere matar a las otras fuerzas por el miedo de que ella pueda morir. Barry quiere detener todo lo que está pasando, es por eso que quiere evitar la creación de las otras fuerzas, así que le pide ayuda a Harrison Wells para cambiar el pasado y no crear otro Flashpoint. Logra encontrar la manera de evitar el nacimiento de las fuerzas sin alterar el tiempo, pero Barry decide no hacerlo ya que hay una explicación bastante extraña, ya que dicen que las fuerzas ahora son los hijos de Barry y Iris, y ellos dos deben aceptar a sus hijos tal y como son. Barry junto a Iris, debido a que son sus padres, son capaces de revivir a Alexa, y ahora con ella revivida tratan de ayudar para que controle sus poderes. Mientras tanto Barry encuentra otra fuerza y su nombre es Bashir, él es Psych y tiene muchos enfrentamientos contra Flash donde este siempre sale derrotado. Alexa logra controlar a Fuerza y gracias a ella logra vencer a Bashir, y lo convencen de que se une al equipo para poder detener a la Fuerza de la Velocidad, pero los planes de Nora son otros ya que amenaza a Dion para que lo ayude y este le teletransporta a los Laboratorios Star y la Fuerza de la Velocidad mata a todos menos a Barry. Para la sorpresa de todos, Bashir engaña a la Fuerza de la Velocidad ya que las muertes solamente fueron una ilusión. Barry habla con Dion y lo convence de que lo ayude a detener a Nora de una vez por todas, y ahora juntos deciden enfrentar a la Fuerza de la Velocidad. Las fuerzas ocasionan una gran instabilidad en la ciudad y si no es detenida, todo será destruido. Barry corre para poder evitar eso, mientras que Alexa, Bashir y Dion tratan de convencer a Nora de que no sea mala. Ya que al inicio ganaron con el poder del amor, en esta pelea ganan con el poder de la familia, y las cuatro fuerzas se juntan para poder darle el poder suficiente a Barry para detener el tornado que estaba ocasionando las fuerzas. Este arco termina con las cuatro fuerzas viviendo feliz en la Fuerza de la Velocidad, Frost saliendo de la prisión por ayudar a capturar a varios criminales, y Barry y Iris intentando tener hijos. Y cuando digo intentando, pues veremos a Barry haciendo el sin respeto en los laboratorios. Mientras tanto en la policía, Joe no le gusta como Kramer está manejando las cosas, ya que tiene pensado usar la cura metahumana como arma para poder detener a los criminales. Debido a esto, Joe decide renunciar como capitán de la policía. Ahora que no hace nada en casa, descubre de que Kramer tiene bastantes cosas extrañas en su hoja de vida, es por eso que Joe decide investigarla. Lamentablemente, y la verdad, muy lamentablemente, esta es la última temporada de Cisco Ramon. Ya que cuando peleó contra Bashir, su más grande miedo fue quedarse toda su vida en los laboratorios Star, y que su vida está estancada. Es por eso que decide irse para poder crecer y se une a Argus. Cisco no se va solo, ya que también se va junto a Camilla. Cisco le deja todas las cosas de los laboratorios a Chester, y todos sus amigos le dan su despedida como es debido cantando Lady Gaga. Joe descubre que Kramer es la única sobreviviente de un escuadrón, y todo indica de que ella fue quien llevó a su escuadrón a una emboscada. Pero en realidad, Kramer está buscando al culpable de todo esto, y es su hermano llamado Adam. Así que Joe decide trabajar con Kramer para poder capturarlo, y juntos logran capturar a Adam. En esta temporada tendremos el regreso del villano llamado Ghost Pit. Esta vez seis clones llegan a la ciudad para poder hacerse con la velocidad de Barry, pero para su mala suerte, Barry es derrotado ya que los clones son demasiados. Para nuestra sorpresa, otros seis clones aparecen y pelean entre los Ghost Pit. Todo parece que hay una pequeña guerra entre los clones de Ghost Pit. Para poder entender lo que está pasando, ellos deciden capturar a uno de los clones, y para la sorpresa de todos, le piden ayuda a John Deagle. Aquí veremos que rechazar la caja verde ha traído consecuencias, ya que tiene bastantes dolores de cabeza. Logran capturar a uno de los clones, y aquí nos enteraremos de que varios Ghost Pit se han revelado ante su creador, y buscan matar a August Hurt, el verdadero Ghost Pit. Le piden ayuda a Barry, pero no quiere ayudar, ya que matar no es la decisión correcta. El clon llega a escapar, y la guerra de los clones aún continúa. El equipo logra encontrar a August Hurt, y por alguna razón está en esta época, y también no recuerda nada de lo que ha pasado. En otras palabras, tampoco recuerda que es un velocista. Barry está un poco preocupado, ya que la aparición de Ghost Pit puede alterar el futuro, y tal vez su hija Nora no llegue a existir. Pero para la sorpresa de todos, aquí tendremos el regreso de la hija de Barry, Nora Wes Allen. Pero esta vez no viene sola, ya que también vino con su hermano llamado Bart, o también conocido como Impulso. Ellos son del año 2049, y estaban peleando contra Ghost Pit, pero este escapó viajando en el tiempo. Los hermanos lo siguieron, y llegaron a la actualidad. Barry conoce a sus hijos, y juntos enfrentan a los clones de Ghost Pit. Aquí descubriremos de que Ghost Pit odia a Bart hasta más no poder. Esto se debe de que Bart y Ghost Pit son archienemigos, debido a que Ghost Pit mató a un ser querido y mentor de Bart. Este es nada más y nada menos que el mismo Jade Garry, ya que en esta temporada tendremos el regreso de Jade. Para su mala suerte, Jade es capturado por los Ghost Pit, así que Bart intenta salvarlo para evitar su muerte, pero para su mala suerte también es derrotado. Barry intenta salvar a todos, pero los Ghost Pit son demasiados. Para la sorpresa de todos, Sisko regresa para poder ayudarlos. Barry quiere detener esta guerra de los clones, y es por eso que decide entrar a la mente de August Hurd, y entender por qué está en esta época. Aquí Barry descubre de que Ghost Pit quiere velocidad orgánica, ya que recordemos que su poder viene de la velocidad X. Los hijos de Barry le dicen a su padre que considere la idea de darle velocidad, ya que los clones lo superan en número. Pero Barry tiene una idea, y eso es llamar a la fuerza a la velocidad. Ella le da el empujón a todos los velocistas, y también a Iris para poder enfrentar a todos los clones. Pero a pesar de sus esfuerzos, los clones se levantan una y otra vez, así que Barry no tiene otra opción que darle velocidad orgánica a August Hurd. Para su mala suerte, al darle velocidad orgánica, este recupera sus recuerdos, y vuelve a ser un velocista malvado. Ghost Pit absorbe todos los clones, y ahora es bastante poderoso. Pero esta vez, Barry tiene una idea para poder acabar con Ghost Pit de una vez por todas. Ya que para la sorpresa de todos, le pidió ayuda a su más grande enemigo, nada más y nada menos que Jeovar Tom, o también conocido como Flash Reverso. Y tienen un enfrentamiento final, muy al estilo de Star Wars. Ghost Pit es derrotado, y Jeovar intenta atacar a Barry, pero aquí nos damos cuenta de que Barry ahora es mucho más rápido que Flash Reverso. Así que Jeovar se va, prometiendo que regresará más fuerte para poder derrotar a Flash. Y al fin, todo termina. La temporada termina con Barry y Iris renovando sus votos, ya que esta serie nos ha demostrado de que todo se puede derrotar con el poder del amor. Cosas que serán importantes para la octava temporada de Flash. Frost conoció a un villano llamado Childline, que al inicio es bastante malo, pero luego ayuda contra la pelea de Ghost Pit, pero aún no se sabe a ciencia cierta cuáles serán sus verdaderas intenciones. Cuando Jeovar ayudó a Kramer en su investigación, descubrimos de que Kramer tiene poderes metahumanos, y su poder es copiar los poderes de cualquier metahumano que esté cerca. Se acerca al fin un crossover, y este crossover se va a llamar Armagedón. Te dejo la lista de reproducción de las series de la Reverso que ya he resumido en este canal. Este fue el resumen de la séptima temporada de Flash. Si te gustó, no olvides dejar un like y un comentario, y no olvides seguirme en mis redes sociales, especialmente en Instagram, para que tengas una relación más cercana conmigo. Le dejo todo el link de mis redes abajo en la descripción. Eso fue todo por el día de hoy, soy Daniel de XGeek, y nos vemos en la siguiente. Corre. Harry. Corre. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Al costado te dejo dos videos que te puedan interesar, y si te gustó lo que vistes, no olvides suscribirte, y no te olvides activar la campanita para que sepas cada vez que subo video.